Mi señorita Al conocerte exploré verdaderos sentimientos, sentimientos Y en varios días pude acostumbrarme a tus besos, tus besos Y si aquí tú no estás, pierdo la noción del tiempo, del tiempo más Cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi señorita, abilinilla, so beautiful, so saccarita Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita Mi señorita, tú eres bonita, tan bonita, so saccarita Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita You've been driving me crazy I've been missing you lately You've been driving me crazy I've been missing you lately Bonita Yo no lo puedo creer, lo que me acabé de pasar Creo que me he vuelto a enamorar Dos segundos, cambiaste mi vida en el mundo Sentía que no podía ni respirar Mi padre de temblar, fue algo tan especial Y sin pensarlo, mi corazón la dejé entrar Ya no lo puedo evitar Por siempre, mi amor, te voy a amar Mi señorita, abilinilla, so beautiful, so saccarita Mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita Mi señorita, tú eres bonita, tan bonita Tu sos saccarita, mi amadita, que necesitas, mi princesita, tan bonita Es bella y elegante Yo te prometí Debería herirte y quererte Y por siempre amarte Es impresionante Más interesante Como ella espera Mi llamada en la noche pa' que yo le llante You've been driving me crazy I've been missing you lately You've been driving me crazy No me importa, no hay más I've been missing you lately Bonita Mi señorita, abilinilla, so beautiful, so saccarita, mi amor, te necesitas, tan bonita Mi señorita, abilinilla, so saccarita, mi amor, te necesitas, tan bonita Tan bonita Mad Hunter, Richie Peña We did it bro Woo!